Les propongo ahora que hagamos memoria, mire y escuche estas declaraciones rescatadas de nuestro archivo. Un divorcio vincular que debilita a la familia y empobrece a las personas. Que se transforma en libertinaje irresponsable y atenta contra el orden natural. Soy un convencido que mientras esté el presidente de la república, don Patricio Valgón gobernando, no va a haberle divorcio en Chile. Pero el problema está latente, porque aquí lo que se quiere es justamente destruir un concepto fundamental como el de la familia. Bueno, con estos argumentos algunos parlamentarios de la época, como Sergio Romero, Jorge Arancibia o Carlos Bombal, se oponían en el año 2004 a la ley de divorcio. Que atentaba contra el orden natural, que empobrecía a los chilenos y que era un libertinaje irresponsable. Eso decían los parlamentarios conservadores. Hoy, a 15 años de su aprobación, las opiniones son muy diferentes. Chiles de compatriotas. Hace solo 15 años, en un Chile que hoy nos parece muy lejano, un senador de la república cansado de una discusión que no avanzaba, recurrió a una pastelería de Valparaíso para hacer más ilustrativo su mensaje. Yo dije que ingresara en la torta justo en el momento en que yo estaba poniendo término a mi discurso. Entonces ahí ingresó la torta y la pusieron al lado. Disculpe, venía con los novios y todo. No, una torta gigante con todas las de la ley, con los novios arriba, etc. Cintas. Pocos pudieron controlar las risas en medio de una discusión que llevaba nueve años. Porque sí, hubo un país en el que se discutió, largamente y tendido, modificar una ley que tenía 111 años de antigüedad. La ley de matrimonio civil con divorcio. Trae necesariamente que la familia como institución, conceptualmente, se debilite en forma muy, pero muy fuerte. Mutándola por una sociedad individualista, antisolidaria. Y en contra de la idea de legislar por un divorcio vincular que debilita a la familia y empobrece a las personas. Bajo un criterio de adoración de un concepto de libertad individual que se transforma en libertinaje irresponsable y atenta contra el orden natural. A mí lo que más me llamó la atención es que toda la argumentación era tan tonta. Porque yo estoy a favor del divorcio porque creo en la familia. Y yo estoy en contra del divorcio porque creo en la familia. Entonces al final era la familia, la familia, la familia. Es un proyecto que no contribuye al fortalecimiento de la familia, ni a la realidad del matrimonio. Es un primer paso, tenemos que ver qué pasa en el futuro. Porque aquí lo que se quiere es justamente destruir un concepto fundamental como el de la familia. Era un tema tabú. Era algo que no debía ni siquiera discutirse. Era una discusión muy, muy, muy apasionada. Que estaba muy influida también por las convicciones religiosas de cada uno. Esa discusión abarcó sobre todo los posibles efectos de esos hijos de padres divorciados, como la drogadicción, inestabilidad emocional, hasta incluso el aumento de las tasas de criminalidad. Todo bajo la atenta mirada de emisarios de la iglesia. Hubo mucha presión, mucha, mucha, mucha presión. Pero además, o sea, yo soy católica, pero yo no sé si ya sabían que yo era. Pero a mí nunca me llamaron, nunca. Nadie me llamó, qué sé yo, obispos y qué sé yo que estaban en ese minuto. Nadie. Y en cada misa de los pueblos y en general en todas partes, se hacían verdaderas arengas en contra de aquellos que estaban impulsando una iniciativa de esta índole. Izquierda y derecha fueron ante la iglesia divorcistas y no divorcistas. Evelyn Matei de la UDI era junto a Carmen Frey las únicas senadoras mujeres. Ambas votaron a favor. Cuando yo entré a la UDI, yo les dije, a ver, yo feliz entro a la UDI, pero quiero que ustedes sepan que yo voy a votar que sí al divorcio. Por lo tanto, vean ustedes si me aceptan o no me aceptan. La iniciativa fue y volvió entre las cámaras. En algún momento incluso con la indicación de crear dos matrimonios, uno con divorcio y otro sin divorcio. No supriman de nuestra legislación la opción de aquellos esposos que quieran renunciar definitivamente a la acción de divorcio porque se aman de tal manera que quieren unirse y comprometerse sin vuelta atrás. También la idea de que 250 iglesias tuvieran personería para casar. Una de ellas, llamada trompeta, sirvió de nuevo como dato para la discusión del senador Nelson Ávila. Bien conocemos la implacable picaresca nacional. Las damas que se casen con la bendición de la trompeta pueden ser objeto de atrevidas y burlescas alusiones. Entonces ahí quedó la crema. Claro, entonces, señor Pizarro, escúseme su herida. Me causa risa lo que acaba de decir, señor Corderos. Descansemos un rato, señor Presidente. ¿Se me diga? ¡Vamilio, unidos, que avance la vencida! ¡Vamilio, unidos, que avance la vencida! El 7 de mayo del año 2004, el presidente Ricardo Lagos promulgó la nueva ley de matrimonio civil que incorporó la figura del divorcio. Se habló de justicia, se le aplaudió de pie. Joaquín Lavín, quien fuera su contingante en las elecciones, hoy tiene otra visión de su negativa a legislar. Lo serán los parlamentarios los que tendrán que ver quién es lo mejor para Chile. Yo, por mí, creo en el matrimonio para toda la vida. Las mentes se van abriendo, las fronteras se van corriendo, las sociedades van cambiando. ¿Y usted también? Por supuesto que sí. ¿Cómo todos? Uno aprende. Yo también soy parte de la sociedad chilena y también probablemente muchas personas pensaban lo mismo que yo hace 15 años y hoy día se dan cuenta de otras cosas. Yo creo que todos hemos ido aprendiendo. El año 2005, a un año de la promulgación, los divorcios llegaron a 1.191. En 2006, esa cifra aumentó a 10.119. El pic fue el año 2009, con 53.555 divorcios. Y en 2018, esa cifra fue de 42.642. Una ley que eliminó el divorcio a la chilena, que básicamente consistía en mentirle a un juez, que abrió el camino a discutir temas valóricos que hasta ese entonces eran tabú. En un Chile que hace 15 años nos parece tan, tan lejano.